... Hola Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, no, no muy alegre el día de hoy, pero... ¿Qué parte del gobierno? Estamos en buenas organizaciones y a partir de este momento tenés 30 minutos para dar a tu voto. Primero... ¿Maria? Bien. Gracias. 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 Liza. Te pido por favor que aclares el último nombre. ¿Qué dije? Ah. Robertino. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Me come el león. Lista. No estás nominado. Robertino. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Estás pirada. ¿Y mejor? Mejor. Bueno, me alegro. Mirá, yo no sé qué votar, así que traje unas cartas. Bueno, decime... Esperá, pero aquí vamos a poner el tiempo, ¿sí? Elisa, a partir de este momento tenés tus tres minutos para dar tus votos. Bueno, para que no haya dobleces en mis manejes, te voy a decir quién es quién. El 1 es Roña. El 2 es Diego. El 3 es Carlitos. El 4 es Robertino. El 5 es Fer. Y el 6 es Jackie. Yo no me puse porque realmente quiero ganar. Así que... Este del otro lado sepa entender. Voy a mezclar. El primer voto... Va a ser para... Robertino. Hay que perdonar. Salen las cartas. El segundo va a ser para... Me voy a mezclar un poco. Ya te puse. Esto no va a ser para... Tío. Bueno. Bien, entonces... ¿Qué nominaciones son? Dos para Robertino. Y una para Diego. Según las cartas. Salen al sorteo. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Los resultados que estoy viendo. Y más allá de cualquier porcentaje. Quiero decirles, antes que nada... Y me tomo este atrevimiento y la responsabilidad de hacerlo. Porque es un momento muy especial. Lisa. Te quedas en la casa. ¡Ay, ya! Bien, la charla. Y todo queda... Lisa. No estás nominado. ¡Charlo! ¡Claro! 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 ¡Poderosa! ¡Baj! A partir de este momento, tenéis tres minutos para hacer tomas iniciales. ¡Viva la Corte! 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 ¡Viva la Corte!